El desmontaje del revestimiento interior del techo del clase SQP se simplifica si previamente se bajan todos los cristales. Abra luego la persiana delantera y también la trasera. Continuamos con el revestimiento del montante C, retirando primero el protector de cantos. Desprenda luego la tapa que estamos viendo y desenrosque la tuerca situada bajo ella. Ahora puede retirar el riel guía del revestimiento superior. Extraiga el saliente del revestimiento superior del montante C. De esta forma los revestimientos superior e inferior se pueden desprender con facilidad. No se olvide de repetir el procedimiento en el lado del acompañante. El siguiente paso consiste en retirar la tapa de mantenimiento del revestimiento interior del techo y separar la unión por enchufe. Continúe en el montante A, retirando también allí los revestimientos izquierdo y derecho. Desprenda primero la tapa y desenrosque la tuerca situada bajo ella. Tras lo cual podrá hacer pasar el revestimiento hacia arriba. Para retirar la unidad de mando del techo deberá confeccionar una herramienta especial. A estos efectos basta con un trozo de chapa delgada de 5,5 cm de ancho como máximo. Durante el desmontaje deberá proteger con un poco de cinta adhesiva el listón cromado de la unidad de control. Haga pasar la pieza de chapa entre la unidad de mando del techo y el revestimiento interior del techo, pero sin introducir la chapa más de 3 cm. Separe las uniones por enchufe. Desmonte luego la tapa del retrovisor interior. Lo cual se lleva a cabo con gran facilidad. Seguidamente ha de extraer las viseras parasol. Pliéguelas, sáquelas del soporte y gírelas hacia un costado. Desprenda luego la cubierta del soporte y después la de la bisagra. Presione las grapas de la bisagra y saque la visera. Repite el mismo procedimiento con la grapa del soporte. Saque luego los protectores de cantos de ambos lados. Desprenda también el colgador para ropa. Y retire además el tornillo situado bajo este colgador. Ahora falta la grapa delantera. Despréndala y separe la unión por enchufe. Los últimos pasos deberá ejecutarlos con ayuda de un compañero. Saque de las grapas posteriores el revestimiento interior del techo y desplácelo hacia atrás. El montaje se efectúa en el orden inverso. La grapa del soporte y desplazamiento interior del techo y desplazamiento interior del techo.